Con la creación de una nueva política implementada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECATID, que tendrá como ejes principales la prevención del consumo de drogas, el uso del 1545 para denuncias y el desarrollo alternativo, indicó el titular de la SECATID, Juan Rafael Sánchez, en la tercera reunión ordinaria de dicha comisión. La implementación de una línea de crisis, la línea conocida como 1545, que incorporaremos como ejes principales, como parte de la prestación que los usuarios que tienen necesidades en el tema de drogas y adicciones requieren por parte de la SECATID. Sánchez indicó que se espera que para finales del presente año se tengan los primeros avances de esta política. También se analizó el presupuesto que requiere la SECATID. Para DCATV Informo, Noé Pérez.